Con la ilusión de ayudar a salvar vidas, más de 8 mil personas participaron este domingo en la edición 24 de la Carrera Arcoiris que cada año desde 1990 recauda fondos para niños que padecen de cáncer. Fue una prueba como pocas, ya que no hubo un solo ganador, sino miles de corredores que fueron recompensados con las sonrisas de varios niños que padecen de esta enfermedad y quienes desde las 8 de la mañana se dieron cita en la plaza del obelisco en donde estuvo ubicada la salida y meta para recorrer los 5 kilómetros de competencia a lo largo de la avenida La Reforma. El principal objetivo de este evento deportivo organizado por el Comité de Damas del Club Rotario de la Ciudad de Guatemala fue recaudar fondos para la Fundación Ayúdame a Vivir que apoya la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.